Amigos, en los próximos días voy a montarle algunos videos de la visita de mi mamá que a raíz de que me enfermé no los pude editar, pero quería compartirlos con ustedes. Este video es muy especial, fue una semana antes de que ella se fuera y quería compartirlo. Este gran cariño que siento por mi familia con todos ustedes. Gracias mamita, gracias señor Omar por un mes tan especial. Amigos, bienvenidos a este compartir súper especial, una noche familiar. Pues ya quedan pocos días para que mi mamita y el señor Omar se vayan. Y pues ya ustedes saben, afinando detalles e inventando un poquitico para acumular hermosos recuerdos. No se muevan de allí que este video comienza ya. ¡Ajá, ajá! ¡Mire! Por aquí hice unas tapitas, esto es pues hojitas de albahaca. Aquí tengo pues mejillones ahumados. Estos pues son tipo, no sé, unos dumplings o algo así con su salsa de soya. Aquí tenemos, este es un quesito amarillo ahumado, salchichoncito, aceituna negra y aceituna verde. Aquí un poquito más. Bueno, esto lo vamos a acompañar con esta botella de bailey. Esto me la consiguió mi esposa. Esta es una edición pues especial con sabor a torta. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues miren, miren. Aquí está mi mesita. Ahorita les muestro el compartir. ¿Qué les parece? Estas picaditas que vamos a hacer hoy. ¡Hola, Sarturo! ¡Díjelo! ¡Hola! ¡Hola! Señor Omar, ¿tiene hambre o no tiene hambre? ¡Tengo hambre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo hambre! ¡Mira, mamá! ¡Tenemos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ves que en esta casa no hay respeto, no hay... Este es un solo bochinche con... Tengo tres niños en casa. Un solo bochinchito con esta gente. Miren, voy a aprovechar para mostrarles un poquito la vista. Desde mi ventana, miren, miren. Las luces, miren cómo se ve Abu Dhabi de noche. ¡Qué lindo! Allí, pues, en esa cancha de básquet, como siempre, hay gente jugando. Bueno, amigos, noche emotiva, pero, pues, voy a tratar de que no lo sea, porque no queremos llorar. Así que, pues, aquí vamos. ¡Ah, por cierto! Todavía sobreviven las flores que les regaló Carlos Arturo a la abuela. Miren, en su... En su... Este envase. Aquí, pues, bellas, hermosas, sequitas, pero todavía están ahí vivas. ¡Hermosas! ¡Ay, ay, ay, ahí está mi mamita! Bueno, mi gente, aquí ya colocamos el hielito en las copas. Miren, miren. Uy, 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 aquí necesitamos fuerza, fuerza, fuerza. Vamos a ver. Vamos a servir. Vamos a servir. Miren, yo hubiese pensado que era de un color más, no sé, más oscuro y que era más espeso. Miren, salud, salud. Huele sabrosito. Vamos a servir las copas para brindar. Miren, 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 miren. Esto se toma, ustedes saben, de a poquito. Porque es dulce y, bueno, después se nos suben los tragos a la cabeza. Vamos a ver. ¿Cuánto es la oreja? Miren, mi gente, ya estamos listos para brindar. Vamos a sacar una copita, mi hija. Ajá. Aquí vamos con nuestro vasito. Vamos a brindar. No, no, espera. Sí. Sí. Tomar. Tomar. Salud. Salud. Que Dios permita que multiplique este momento por muchos más. Sí, señor. Bien. Bien. Ay, mi hijo me abrazó. Amigos, de verdad que esto sabe. Qué deliciosa. Yo no lo siento caliente. Ya, yo estoy grabando. Señor Omar, ¿qué le parecieron estas tapitas? Muy agradable, exquisito. Muy agradable. A pesito es muy lejos. Mamita, ¿tú? Está divino. Me gusta mucho, sí. Bien sabrosa. Está bien. Ay, de verdad. A mí, por supuesto, que me gustó. Ay, qué bello, mi hijo. Ay, y la pasta esa que tiene, eso es maclub. Eso es maclub. Ay, dame ese seco. Ah, la de los quesitos, eso. Ajá. Esa crema que tiene ahí. Ajá. Una crema árabe. Quesito. Ayá. Si le gusta, se puede, o sea. Se puede llevar hasta un poco. Nosotros llevamos para Venezuela. Sí. Como ven, nosotros comen, que comen, come, que comen. Quedó bueno, señores. Y ese mordisco, por eso es que estaba gorditas.com. Cómo me encanta comer. Amigos, pues, estas, estas, esta picadera que tuvimos esta noche fueron un éxito total y rotundo. Solamente han quedado los platos vacíos. Muy fruto. Supo como a más, a más. Y nuestro querido Bailey, sabor a torta, a cake, espectacular. Y vino. Muy agradable. Es muy agradable. Miren, miren cómo quedó el plato. Limpio, limpio, limpio. Como hicimos Venezuela, todo se vendió. Todo se vendió. Bendiciones al chef. O sea, a mí. Humildemente, humildemente. Humildemente, bendiciones para mí. Y miren, hoy ando con mi franelita que me había regalado mi mamá. Si ustedes todavía no han visto mi video. De cuando mi mamá llegó a Dubái. Este, que nos trajo los obsequios. Pues, allí les mostré esta franelita. O, me la estrené hace unos días. Esta es la repetición. Pero bueno, amigos, este video, como se dan cuenta, no ha sido largo. Pero es un momento, pues, bonito que quise, pues, compartir con todos ustedes. Hubo momentos emotivos que no grabé. Bueno, por cosas personales. Ustedes saben que yo les comparto todo, pero hay cositas, pues, que uno las lleva en el corazón. Pero igual yo también los llevo a ustedes en mi corazón. Gracias por entrar a mi hogar. Hoy y siempre. Todo se hizo con mucho amor. Todo se hizo con mucho amor. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bye, bye. Recuerden suscribirse a mi canal. Compartir si les gusta el contenido que hago. Compartir con sus amigos. Suscribirse es gratis. Denle un like. Los quiero mucho. Un abrazo grande de esta latina vivienda en Abu Dhabi. Salud. Mua.